Segundo día. Muy bien, eso es perfecto. La sonda burbujas, aquí vamos. Somos una super banda. Muy bien, giren. Muy bien, aquí vamos. Quiero ver algo de espíritu. Vamos, gírenlas. Vamos, vamos, gírenlas. Bueno, esta es nuestra última noche juntos antes del espectáculo. Y sé que no han mejorado desde que empezamos. Pero tengo una teoría. La gente habla fuerte cuando quiere parecer inteligente, ¿cierto? Correcto. Así que si tocamos fuerte, la gente pensará que lo hacemos bien. ¿Están todos listos? A la una, a las dos, a las tres. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien, nueva teoría. Quizás debamos tocar bastante bajo para que nadie nos escuche. Quizás no sonaríamos tan mal si algunos no intentaran tocar con grandes tenazas carnosas. ¿Qué dijiste, estúpido? ¡Grandes tenazas carnosas! Estas tenazas no son solo para atraer parejas. ¡Acércate, viejo, acércate! No, amigos, seamos inteligentes y tranquilicémonos. Ajá, ahora el que soparla en sí nos va a sermonear. Espérense, espérense, que las tesiones están álgidas y que ustedes... ¿Qué es lo que están diciendo? Oigan, hay un depósito por esos instrumentos. Espérense, espérense, por favor. ¡Alto! Oigan, se acabó la clase. Muy bien, lo hicieron. Tomaron mi única oportunidad para ser feliz. La destrozaron. La destrozaron en muchas y muy, muy pequeñas partes. Realmente, yo esperé lo mejor de ustedes. Supongo que también soy un perdedor por eso. No se preocupen en aparecer en el espectáculo mañana. Yo diré que todos murieron marchando. ¡Qué bien! Gracias por nada. De nada. ¿Qué clase de monstruos somos nosotros? Esa pobre criatura vino a nosotros porque nos necesitaba. Y le fallamos. Calamardo ha estado allí para nosotros cuando era conveniente para él. Evelyn, cuando tu pequeño Jimmy estuvo atrapado en las llamas, ¿quién lo rescató? ¿Un bombero? Y Larry, cuando tu corazón se detuvo por todas esas pastillas, ¿quién te revivió? Un sujeto en una ambulancia. ¡Esperen! Si todos pudiéramos ver a Calamardo como un bombero o un sujeto en una ambulancia, podríamos unirnos y descubrir qué se siente, amigos. Estar en una gran banda. ¡Sí, por los bomberos! ¡Sí, por los bomberos! ¡Hagamos que Calamardo esté orgulloso! ¡A la una, a las dos, a la ti, 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 tú! Tazón de burbujas. Solo tendrán que encontrar otra banda para tocar. Yo solo espero que Calamarino no se entere. ¡Calamarino! ¿Qué pasa siempre aquí? Quería verte arruinándolo y dime, ¿dónde está tu banda? Ah, ellos no pudieron venir, ellos murieron. ¿Y quiénes son esos? ¡Ah, esa es mi banda! Estamos listos para marchar, Calamardo. Bueno, Calamardo, justo así es como me imaginaba que se vería tu banda. Es su cara de entusiasmo. Supongo que esta será la última vez que pueda mostrar mi cara en este pueblo. ¡Echos al espíritu, Calamardo!